Desarrollo comunitario Desarrollo social Hecho por el maestro Mario Sabino Desarrollo social Como desarrollo social, designamos aquel enfocado en la evolución y mejoramiento de las condiciones de vida y las relaciones entre los individuos, grupos e instituciones que constituyen el tejido social de una nación. Como tal, incluye aspectos como la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social, el empleo y la disminución de los niveles de pobreza y desigualdad. En este sentido, el desarrollo social es el siguiente paso al desarrollo económico y humano, pues su fin último es el bienestar social. ¡Gracias!